Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico, aquí en el canal 5 días. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio donde vamos a estar durante una hora con mucha información del ámbito económico financiero, análisis, invitados, y toda la propuesta que siempre tenemos nosotros para compartir con ustedes en la mañana aquí en el canal 16. Son las 10 de la mañana con 3 minutos, 22 grados la temperatura a esta hora en la ciudad capital, en este jueves 22 de junio también. Lindo clima, digamos, agradable es el que tenemos. Tenemos cielo parcialmente nublado a esta hora de la mañana, con la humedad del 81%, soplan vientos al sureste a 7 kilómetros por hora, para hoy se anuncia una máxima de hasta 23. Un poquito más de lo que tenemos ahora es lo que eventualmente va a subir la temperatura, pero hay un reporte, hay una alerta de la Dirección de Meteorología que dice ambiente fresco al amanecer para este jueves en todo el territorio, teniendo un aumento gradual de la temperatura durante el transcurso del día, pero anuncian lluvias dispersas en varios puntos del país. Dice, durante la jornada de hoy, se presentarían de manera dispersa, acompañadas con ocasional actividad eléctrica, lluvias, sobre todo en la zona del norte y este de la región oriental, mientras que en el resto del territorio habrán precipitaciones con menor intensidad. Para mañana viernes, las lluvias se presentarían principalmente en la región oriental, así como en la zona oeste y el sur del Chaco, es lo que está diciendo Meteorología. Que de hecho, estoy mirando acá un poco la actualización, dice que esas precipitaciones podríamos tener en horas de la tarde o de la noche de hoy, es lo que está diciendo Meteorología, estas precipitaciones dispersas, no va a ser una lluvia muy intensa, pero alguna que otra gota va a caer entre la tarde y la noche del día de hoy, aquí en Asunción y Gran Asunción. Bueno, vamos a mirar el pronóstico extendido, ¿qué nos dice para el resto de la semana? Tenemos para el viernes, jornada fresca, cálida con cielo mayormente nublado, luego del viento del noreste, lluvias dispersas a las primeras horas de la mañana, luego iría mejorando, es decir, esas precipitaciones que probablemente vamos a tener entre la tarde de este jueves y la noche, continuarían hasta primeras horas de mañana viernes. Y después iría mejorando, porque fíjense que el fin de semana ya parece bastante soleado, incluso con calor. El sábado, máxima de 30 grados, mínima de 20, jornada cálida con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del norte. Y el domingo, máxima de 29, mínima de 20, cálido con cielo parcialmente nublado, vientos moderados, viento del noreste. El lunes, 31 de máxima, 32 de máxima, 19 de mínima, jornada que se presenta parcialmente nublado con vientos moderados del norte. El sábado es el San Juan, y justo, ustedes saben, el famoso veranillo de San Juan, le dicen a estos días, normalmente son 3, 4 días de invierno, porque estamos ya a partir de ayer que estamos en invierno, pero fíjense cómo vamos a tener temperaturas incluso hasta 32 grados, ¿verdad? Es el famoso veranillo de San Juan que lo vamos a sentir con mayor intensidad el sábado o domingo, así que un fin de semana que se presta con buen clima para, sobre todo, todas las festividades de San Juan, ¿verdad? Hay muchos lugares donde van a estar haciéndose los festejos, así que el clima se va a prestar tanto en la temperatura, ¿verdad?, como en el ambiente sin lluvias que vamos a tener el fin de semana. Muy bien, hasta acá nuestro pronóstico del tiempo. Como siempre te recordamos que somos presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia. La experiencia de un coworking café, este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo Galería. Puedes hacer tus reservas a través del 0-985-188-188. Es un coworking café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También con Estornia medimos, identificamos, analizamos intereses y hábitos de los consumidores, conectando a las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Estornia Comunicación Estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o en arroba estornia-py a nuestra cuenta en Instagram. Optimiza también los retornos de tus inversiones. En Avalon tenemos las herramientas necesarias para asesorarte. Desde CBA, acciones, bonos, fondos mutuos, inversiones inmobiliarias y mucho más. Comunicate con nosotros en nuestras redes o ingresa a avalon.com.py porque hoy es el momento de invertir. Y con Epson tenés las impresoras multifunción Epson ECO TAM y la app Smart Panel que transforma tu teléfono celular en un centro de impresión y escaneo. ECO TAM de Epson ahorra tinta, cuida el medio ambiente y registrando tu impresora en la página web de Epson tenés dos años de garantía. Ingresa a www.epson.com.py. Vamos ahora rápidamente a nuestros indicadores financieros. ¿Y de qué manera se está comportando a esta hora de la mañana la mesa de cambio? Miramos cómo están las cotizaciones. Tenemos el dólar a 7.260 guaraníes en la compra, 7.330 en la venta. El real está a 1.430 en la compra, 1.490 en la venta. El peso argentino a 14 guaraníes a la compra, a 17 en la venta. Y el euro a 8.200 a la compra, 8.400 en su precio de venta. Miramos también el tablero internacional a ver cómo se comporta el precio de las materias primas. Y tenemos datos de la soja que está cotizando a 556 dólares el precio por tonelada. El trigo a 269 dólares por tonelada y el maíz a 264 dólares por tonelada. Por el lado de la importación, el gitinoil está a 2 dólares con 53 centavos el galón. Y las naftas a 562 dólares el precio por tonelada. En ambos casos con repuntes en sus precios en estos bienes energéticos. También en los agrícolas hubieron importantes aumentos de precios futuros en la mañana del día de jueves 22. Vamos a mirar también de qué manera se está comportando el mercado bursátil. Tenemos acá el dato al cierre del mes de mayo. Y tenemos un total negociado en el mes de mayo de 2.596.984 millones de guaraníes. Fue todo lo que se negoció en mayo. Ese monto de volumen de operaciones fue un 29% mayor a lo que se había reportado en el mes de abril. Y también si comparativamente medimos esos 2 billones, 2.5 billones, estamos hablando de que fue hasta un 92% más que lo que se había reportado en mayo del año pasado. Y si miramos en el acumulado, es decir, los primeros 5 meses de este año, 2023, y los comparamos con el mismo periodo del año pasado, estamos hablando de que hay un crecimiento en el volumen de operaciones del 74%. Hay que recordar que el año pasado cerramos con una caída en el volumen de operaciones en torno al 16%. Con lo cual lo que estamos viendo es una recuperación importante en el volumen de operaciones este año. ¿Cómo están divididos estos negocios? Por tipo de instrumento, el 98% son bonos que han sido transaccionados. Hay fondos de inversión que ahora ya tienen una participación del 1.2% y lo restante son compra-venta de acciones o emisiones de acciones. Después si vemos por tipo de moneda, un 72% de las operaciones se están haciendo en guaraníes y un 27.1% en dólares. Y si vemos por tipo de mercado, el mercado secundario representa el 80% de las operaciones y un 19.1% de las operaciones son en el mercado primario. Y en el secundario hay que recordar que está generando mucho volumen las operaciones de reporto, en gran medida. Más allá de la reventa de los títulos, en realidad las operaciones de reporto, las repos, son las que están generando este porcentaje importante en el secundario. Muy bien, acá tenemos entonces un pequeño resumen de las principales variaciones que se dieron al mes de mayo en la bolsa de valores de Asunción. Hacemos nuestra primera pausa. A la vuelta ya venimos con nuestro tema de análisis del día. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, nos vamos en nuestra pantalla viajera, digamosles así, o nuestra cámara de viajera, nos vamos hasta Marruecos. Esto que estamos viendo son imágenes en vivo y en directo. Cada mañana ustedes saben que buscamos alguna imagen de una cámara internacional en algún punto del mundo y hoy la producción nos invita a conocer la ciudad de Tanger, o la ciudad Tanger. Esto está en Marruecos, es una ciudad del norte de Marruecos ubicada en las proximidades del Estrecho de Gibraltar, el famoso Estrecho de Gibraltar, bañada por las aguas del Océano Atlántico. Es la capital de la región de Tanger, durante parte del siglo XX se constituyó como un protectorado internacional llamado Zona Internacional de Tanger, hasta la incorporación de la ciudad de Marruecos con la independencia del país en el año 1956. Según la tradición mitológica greco-romana recogida por Plutarco, Tinge era la esposa del gigante Anteo, rey líbico, hijo de Poseidón y de Gea, que fue vencido y muerto por Heracles. Y la ciudad sería fundada por Yacinde Doudou, compañero de armas del gran Osi el Numidio, enterrado cerca de ella. Cuenta la historia, ¿verdad? La leyenda pasó a la mitología según la cual Tanger fue construida por el hijo de Tiguis y en Tiguis sería la esposa del héroe Anteo. De hecho, aún hoy se puede visitar a 14 kilómetros este lugar o la gruta, la llamada gruta de Hércules, una de las mayores atracciones turísticas regionales, donde se cuenta que Hércules durmió antes de la tarea de cortar las manzanas del jardín. Por su parte, Pomponio Mela, posiblemente nativo de ella, añade que en la ciudad se conservan el enorme escudo de Anteo de piel de elefante que los habitantes veneran mucho. Así que, un poco la historia de dónde nace esta ciudad, ¿verdad? Que tiene una historia realmente milenaria, estoy mirando acá la historia que tiene, ¿verdad? Pero vamos a algo que nos competa a nosotros, que es el tema económico, ¿verdad? Tanger es el segundo centro industrial de Marruecos, eso es importante. Después de Casablanca, los sectores están diversificados en, por ejemplo, la industria textil, la química, la mecánica, la metalúrgica y naval. La ciudad cuenta con cuatro parques industriales, dos de los cuales cuentan con el estatus de zona franca. La economía en esta zona de Marruecos se basa fuertemente en lo que les estaba comentando hace un rato, en el turismo, los hoteles y alojamientos cercanos a las playas han crecido notablemente a través de inversiones extranjeras, las compañías constructoras y de bienes raíces han mejorado en gran escala la infraestructura turística. La bahía que delimita el centro de la ciudad se extiende por más de 7 kilómetros en la costa. Así que, sectores de la industria y también de turismo son los grandes motores de Tanger, esta ciudad en Marruecos. Que ahora tiene un horario, son ahora las 3 de la tarde con 19 minutos en este momento en Marruecos y ellos están con una temperatura de 27 grados centígrados, el cielo despejado para el día de hoy y sí, a partir de mañana y todo el fin de semana, en esta zona de Marruecos se anuncian cielo cubierto, pero no se avisonan lluvias. Sí, mucho calor, con cielo cubierto, temperaturas que van a estar más o menos entre 30 a 32 grados, según estamos viendo también acá en la información internacional. Entonces, las imágenes que estamos viendo son imágenes en vivo y en directo, Tanger, lo que vemos ahí de fondo, esa lámina o esa... ¿Cómo le diríamos? Ese espejo de agua es la forma correcta. Bueno, eso sería el Estrecho de Gibraltar, según lo que estábamos leyendo también. Y bueno, y así está la ciudad a esta hora de la tarde allá en Marruecos, ¿verdad? Muy lindo, muy interesante realmente para conocer la historia y aprender un poquito también, ¿verdad? Porque es lo que buscamos en este espacio cuando vemos algún punto del planeta, es justamente conocer algo más y ver cómo está algún punto del mundo moviéndose la ciudad o cómo están, digamos, en lugares tan distantes como este caso es el de Marruecos. Vamos ahora rápidamente a nuestro tema de análisis del día. Bueno, hoy queremos ver algunos datos de exportación e importación, no del dato del Banco Central, sino un análisis que hace el Ministerio de Hacienda. La Subsecretaría de Economía, dependiente del Ministerio de Hacienda, hace también algunos análisis sobre comercio exterior. Y estos son los números que ellos han registrado, ¿verdad? Por ejemplo, ellos registraron que en habas, poroto y semilla de soja, en granos de soja hemos exportado al cierre de estos primeros 5 meses del año hasta mayo por valor de 1.869 millones de dólares. Fíjense ustedes que es un crecimiento del 132% respecto al año pasado, en donde no habíamos alcanzado ni siquiera 1.000 millones, eran 803. Después en energía eléctrica también hubo un aumento del 10% y estamos hablando de divisas por valor de 646 millones de dólares, ¿verdad? En lo que va de este año hasta mayo. Carne bovina refrigerada, se ha exportado por 324 millones de dólares, ahí vimos una caída del 14%. Carne bovina congelada, se ha exportado por 301 millones de dólares, también una caída del 8%. Harina de soja, se exportó por 270 millones de dólares, también hay una caída del 13%. En el aceite de soja, se exportó por 176 millones, una contracción también del 35%. Esos son los datos, digamos, negativos que hemos observado en estos principales rubros. Después hay un crecimiento del 41% por el lado del arroz, que se exportó ya por 176 millones. El maíz, también, buenos números, 123 millones de exportación, un 48% más que el año pasado. Y los y cables para electricidad, crecimiento del 9%, se exportó por 120 millones de dólares. Alcohol etílico, se exportó por 66 millones de dólares, creciendo en un 44%. Los demás rubros generaron divisas por exportación por un valor de 930 millones de dólares, que es un 2% menos que el año pasado. En total, según estos datos que rejoge el Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Economía, señalan que hemos generado divisas por exportación por 5.000 un millón de dólares, que es un 25% más que lo que se había reportado en el mismo periodo del año pasado. Estas son las exportaciones. Veamos el siguiente cuadro. Vamos a mirar importaciones. ¿Cómo estamos por el lado de las importaciones? Tenemos que los productos que más se han importado son aparatos de teléfono celular, 858 millones de dólares, aceite de petróleo por 796 millones, vehículos de transporte de personas, automóviles serían estos, 216 millones, máquinas para procesamiento de datos, que son las computadoras, 182 millones, neumáticos por 151 millones, vehículos para transporte de mercadería, 114 millones, abonos minerales por 99 millones, medicamentos por 92 millones, productos inmunológicos, 388 millones, insecticidas por 87 millones de dólares y los demás rubros, 3.442 millones de dólares. En total, de todo lo exportado, perdón, lo importado, nos da un monto de 6.127 millones de dólares. Es lo que nos indica el dato del Ministerio de Hacienda. Entonces, si tenemos 6.127 millones de dólares, menos, hagamos, 6.127 menos los 5.000, 6.127 menos 5.001, nos da, entonces, una balanza comercial negativa, ¿verdad? De, un déficit de 1.126 millones de dólares. Porque, perdón, en este caso, el Ministerio de Hacienda solamente reporta las exportaciones y no introduce a lo que es el comercio de triangulación que vendrían haciendo las re-exportaciones. En el informe del Banco Central, sí ellos ponen las re-exportaciones como dentro del paquete de exportaciones. Entonces, por eso es que en el, digamos, en el informe que presenta el Banco Central, se habla de un superávit, ¿verdad? O de una balanza comercial positiva a favor de Paraguay. Sin embargo, en el informe que remite Hacienda hay un déficit, ¿verdad? Porque claramente ellos no incluyen dentro de su análisis aquellos productos que se traen principalmente de China a Paraguay y luego se vuelve a exportar desde Paraguay. ¿verdad? Entonces, para tenerlo más en cuenta porque hay veces en los números, dependiendo de cómo se miren, tenemos una balanza comercial positiva o negativa, ¿verdad? Para Hacienda es negativa, para el Banco Central es positiva porque ellos incluyen también las re-exportaciones en esa balanza. Muy bien, hasta aquí los datos que estábamos compartiendo con ustedes de este informe que nos parece interesante para mirar cómo está nuestro comercio exterior. Hacemos ahora una breve pausa. A la vuelta ya venimos con más información en Monitor Económico. ¡Gracias! 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 Tarjetas de Crédito con más beneficios Tarjetas Continental Banco Continental tiene tarjetas de crédito con más beneficios para llenar el carrito o llenar el tanque de tu auto. Más beneficios para cuidar tu salud o financiar las vacaciones soñadas. Tarjetas de Crédito con más beneficios Tarjetas Continental Entérate de todos los beneficios que Continental tiene para vos ingresando a banccontinental.com.py Continental Inspirados en la grandeza paraguaya Aprovecha las super ofertas y ganá premios increíbles 100 millones de guaraníes en efectivo y una fabulosa Volkswagen Amarok full equipo cero kilómetro Compra ya mismo en Bristol con las cuotas más bajas y participa de la promo más grande del país Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país Cierto no tengo Wi-Fi sin conexión café ahora con el pack whatsapp ATR estás a mil y de estar siempre conectado ¿Qué? 24 horas de whatsapp por mil guaraníes ATR loco whatsapp siempre conectado por mil y en todos lados personal flow conectate conmigo conexión total nosotros las yulleras tenemos para todos los gustos a algunos le gusta el menta y a otros le gusta el agrial el famoso menta boldo el capi cedrón a muchos le gusta con el menta y y yo le preparo con curupí menta limón para los que nunca cambian curupí tradicional curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes hoy somos más de 50 yulleras que contamos con nuestro carrito curupí gracias curupí grandes beneficios en farma oliva con banco continental todos los martes pagando con las tarjetas de crédito continental en todas las sucursales de farma oliva tenés 35% de ahorro más 3 cuotas sin intereses beneficio sujeto al límite de compra más información en banccontinental.com.p y continental continental inspirados en la grandeza paraguaya muy bien seguimos en monitor económico por el canal 5 días es momento de ir a nuestro espacio de entrevistas y hoy tenemos el gusto de poder conversar con el viceministro de transporte el señor Oscar Starr quien ya está con nosotros en línea viceministro muy buenos días buenos días a la audiencia un placer estar acá y compartir este momento contigo bueno viceministro ya hace más de una semana cuando nos enteramos que y esta información me pareció sumamente interesante hablar sobre el tema de transporte pero la idea de un transporte eléctrico algo que parece todavía en Paraguay una utopía pero entiendo que hay reuniones hay algunos planes de comenzar a incorporar buses eléctricos a nuestro sistema y es por eso que queríamos conversar contigo para que nos cuentes un poco de qué se trata esto si así es hay una serie de planes y que están en este momento llegando a una etapa de finalización digamos de la elaboración de estos planes por un lado está el maestro de movilidad eléctrica que creó un consejo estratégico que hace también el seguimiento de la implementación de ese plan y que establece metas de incorporación de movilidad eléctrica principalmente para el transporte público y el transporte de cargas entonces ese plan tiene metas muy ambiciosas y vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme para cumplir sobre todo las metas a corto plazo que son para el año 2025 y después tienen metas de mediano plazo al 2030 y al 2040 las metas de largo plazo pero hay una serie de factores que hacen que sea muy factible cumplir con esas metas y que están dadas las condiciones que nos muestran que están dadas las condiciones para inclusive tratar de ensamblar buses eléctricos acá en Paraguay para el mercado del Mercosur principalmente el mercado brasilero que es con quien tenemos una propiedad automotriz que nos permite un cupo de 10.000 buses al año con un componente nacional de 35% o sea nosotros podemos importar el bus 65% hasta 65% del bus de Taiwán en el caso donde hay más conversaciones más avanzadas incorporarle 35% acá y con eso exportar a Brasil a través del acuerdo bilateral automotriz con Brasil al mismo tiempo es cada vez más evidente que necesitamos una reforma del sector de transporte público del sistema de transporte público en el área metropolitana o las áreas metropolitanas en nuestro país y ahí va a ser falta incorporar una gran cantidad de buses para sumar a los buses que ya están funcionando porque está muy disminuida la flota de buses y para renovar los buses que en algunos casos tienen hasta 20 años que es lo que permite nuestra legislación actualmente entonces vamos a tener oportunidades en el mercado interno y también en el mercado del Mercosur y de Brasil particularmente porque ellos están también pasando por este mismo proceso de incorporar movilidad eléctrica a sus sistemas de transporte público entonces la idea viceministro para entender de este ensamblaje o de este plan de comenzar a ensamblar en Paraguay buses eléctricos no es solamente para exportar sino también para ir paulatinamente incorporándolos en nuestro parque automotor de buses de transporte público así es tenemos dos planes bastante concretos uno con la embajada de Taiwán o con el gobierno de Taiwán que está donando 10 buses como para usarnos como pilotos y evaluar el desempeño de esos buses inclusive adaptar a las características y necesidades de nuestro país la temperatura la geografía en general digamos y a partir de ahí pensar en avanzar hacia el ensamblaje de buses de origen taiwanés acá en Paraguay a fines del año pasado en septiembre el año pasado vinieron empresarios taiwaneses que ensamblan buses con interés de empezar a pensar en ensamblar acá en Paraguay y este año también hubo visitas de paraguayos a Taiwán para ver esa posibilidad hay empresarios paraguayos que están interesados hay empresarios de Brasil que están interesados porque esto se podría hacer en cooperación con empresas brasileras de ensamblaje de buses o de fabricación de buses entonces es como que están dadas las condiciones para empezar a avanzar en ensamblar buses acá traídos de Taiwán hasta el 65% se incorpora 35% acá en Paraguay y se puede inclusive exportar al Brasil además de utilizarlos acá en el país y al mismo tiempo y paralelamente tenemos un programa que está financiado por Nama Facility que es un grupo de cooperantes digamos privados que financian iniciativas para el medio ambiente que nos va a donar 20 millones de dólares para incorporar hasta mil buses es un proyecto que está iniciando su evaluación más profunda hay una evaluación preliminar y ahí se proponen 10 millones de dólares para financiar una parte de buses eléctricos para realmente para dar una donación para comprar una parte de buses eléctricos a 30 mil a razón de 30 mil dólares por bus y otros 10 millones de dólares para apalancar financiamiento a bajo costo de alguna manera una especie de fondo de garantía digamos que permita bajas tasas de interés y plazos largos para financiar buses este proyecto inicialmente los números iniciales indican que con estos 20 millones se pueden conseguir incorporar mil buses al sistema en 5 años en un periodo de 5 años y eso obviamente va a ser una parte importante de la incorporación de buses que necesitamos para cumplir con el plan de movilidad eléctrica probablemente en la medida que avancen los estudios y los análisis puede ser que no sean mil que sean 700 porque se requiere poner una parte mayor del costo de los buses de la que está previsto o que inclusive en el fondo de garantía se necesiten inclusive tasas más bajas de las que se pueden conseguir con el fondo de garantía hasta se podría pensar en financiar parte de la tasa de interés que podría ser hasta negativa en términos reales si totalmente o sea muy interesante realmente que estás comentando viceministro y tengo dos consultas sobre lo que acabas de decir uno estos 10 buses que justamente Taiwán anunciaba que iba a donar a nuestro país en qué empresas se estarían incorporando y desde cuándo ya estarían comenzando a operar porque hay un periodo de prueba que va a ser sumamente interesante que se van a hacer con estos colectivos y cuándo creen que se podría eventualmente comenzar a hacer a iniciar este ensamblaje de buses esta operativa con los buses donados por Taiwán es algo de muy rápida implementación se necesita un memorándum de entendimiento firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y la Embajada de Taiwán que ya está muy avanzado y a partir de ahí se necesitan unos dos meses y medio para la llegada de los dos primeros buses nosotros creemos nosotros creemos que antes de fin de año podemos tener los dos primeros buses la idea son en total 10 buses y 5 cargadores y estos dos primeros buses ponerlos a funcionar en un itinerario específico que nos permita monitorear desde el estado el funcionamiento de esos buses los otros 8 buses nosotros creemos que tienen que incorporarse en diferentes empresas a través de un sistema de concurso probablemente de empresas que demuestren interés y que cumplan una serie de requisitos y que se les alquile a las empresas por un periodo determinado también para hacer esas pruebas y ver cómo funcionan ya específicamente en una empresa de transporte dentro del área metropolitana de Asunción ¿Y respecto al inicio del eje cuando se estima si es que todo va bien que podrían eventualmente iniciar esa operativa? Esas son conversaciones iniciales las que hay las que hay por ahora pero hay empresarios paraguayos que ya están interesados hay unas 10 o más empresas que están inclusive participando del plan estratégico de movilidad eléctrica y por otro lado y paralelamente hay 10 empleados de estas empresas que se están yendo a Corea para capacitarse en temas de componentes para vehículos eléctricos y más específicamente para buses yo creo que eso es algo que nos va a llevar un poco más de tiempo a partir de las negociaciones iniciales que se tengan con estas empresas y va a depender también un poco de la fuerza de la iniciativa de empresarios paraguayos que avancen en esas negociaciones con las empresas taiwanesas y brasileras nosotros nos reunimos justamente hace dos o tres semanas con el viceministro Ruiz Díaz viceministro de industria con dos empresarios paraguayos que ya están en conversaciones tanto con empresas brasileras como con empresas de Taiwán para iniciar ese convenio entre ambas partes o contratos que les permita ensamblar porque algo que es importante considerar es que ese 35% de componentes realmente no es paraguayo nacional sino que es bilateral o sea puede ser paraguayo o brasilero para conseguir el 35% uno puede sumar lo que hace acá en Paraguay y algunas partes que se pueden importar de Brasil y así llegar al 35% y poder conseguir el origen Mercosur que nos permita entrar al mercado brasilero sin pagar aranceles eso es muy bueno ahora un dato positivo que se podría mencionar viceministro es que en Paraguay ya se ensamblaron camiones o sea experiencia ya tenemos de vehículos de gran porte que se han ensamblado entiendo que en alguna medida ahora se están ensamblando autos los camiones se habían frenado un poco pero por lo menos en algún momento ya se llegó a hacer ese trabajo si así es inclusive en buses eléctricos específicamente hay alguna experiencia de un bus que se ensambló acá para una empresa paraguaya que tenía unas características particulares pero esta empresa paraguaya que se llama Fibract digamos que se dedica al área de de productos de fibra de vidrio también está impulsionando ya hace algunos años el ensamblaje de carrocería y son los más interesados actualmente en avanzar en este proceso si nosotros tenemos experiencia que acá hay gente o empresas sobre todo las que están nucleadas en 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 las que producen motocicletas digamos que tienen muchos años de experiencia y que también su representante el señor Samaniego expresó el interés de sus empresas de incorporarse y muchas de estas empresas están participando en en el en el comité estratégico de movilidad eléctrica y muchas de esas empresas también están apoyando a sus empleados para que a través de una beca vayan a Corea a capacitarse sobre estos temas y esto va a pasar creo que en el próximo mes en julio están viajando ya estos 10 paraguayos para trabajar específicamente en capacitación en Corea sobre ensamblaje de vehículos eléctricos qué buena noticia realmente otro tema que tampoco no podemos obviar es cómo está la situación del transporte público sabemos que hubo algunos reclamos de parte de las empresas por parte del pago del subsidio esos pagos se pudieron dar se pudieron estar abonando o está todavía pendiente ese reclamo que habían hecho los empresarios sí nosotros hicimos una calendarización de los pagos que estamos cumpliendo con algunos días de retraso pero la segunda etapa era justamente la que empezaba del 15 al 20 de junio se empezaron a pagar los cheques ahora estamos esperando una reprogramación que hoy seguramente va a salir el decreto de reprogramación y a partir de ahí en los siguientes días mañana pasado mañana en la semana que viene vamos a cumplir con esta primera etapa de la calendarización después tenemos otro pago previto que también ya está dentro de esta reprogramación que sale hoy para la primera semana de julio o sea que estamos cumpliendo y nos estamos reuniendo con ellos periódicamente la próxima reunión es el lunes 26 para seguir evaluando cómo van a seguir los pagos a partir de ahora y hasta fin de año porque en algún momento se llegó a hablar incluso de ver la posibilidad de algún ajuste en el pasaje entiendo que este subsidio es justamente para mantener el precio del pasaje ¿eso se va a mantener de forma invariable o eventualmente se podría revisar también la tarifa? actualmente se acaba de aprobar la semana pasada se aprobó la tarifa de marzo las de febrero y marzo en marzo vemos una disminución de la tarifa relativamente importante un poco más de la tarifa técnica de 10% eso hace que la presión sobre la necesidad fiscal para pagar los subsidios bajes de alguna manera y si tenemos que considerar y algo que hay que evaluar para los próximos años a mediano plazo es si vamos a seguir con esta política de no subir el pasaje que viene implementándose ya desde hace más de 10 años o sea en el año 2012 2012-2012 el pasaje valía 2.200 llevado a 1.300 400 inclusive en algún momento y ahora sigue teniendo el mismo precio sin embargo todos los costos en general aumentaron pero entonces eso es algo que va a evaluar probablemente ya no vaya a ser el próximo gobierno para ver cómo continuar con esta política o por lo menos mantener la situación actual recogiendo a través del IPC o de alguna otra variable el aumento del costo que vaya a darse en el futuro claro cuando asumiste viceministro estábamos el reclamo de los usuarios del tema de las reguladas sé que el viceministerio bajo ya tu 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 mandato estuvo tomando medidas contra algunas empresas cómo está la cuestión de la frecuencia de los buses sobre todo en los horarios nocturnos donde es mucho más complicado el tema el sistema de transporte público del área metropolitana tiene problemas estructurales fuertes y es donde se refleja donde primero se refleja en la cantidad de buses que tienen que estar funcionando hay unos 200 buses menos de la cantidad mínima o sea ni siquiera de la cantidad óptima que ahí sí faltan muchísimos buses más pero de la cantidad mínima hay 200 buses menos y eso tiene que ver con problemas que tuvieron las empresas en los últimos años y a partir de la pandemia y a partir de ahí fue que nosotros iniciamos estos 12 sumarios para darle la oportunidad a las empresas que bueno yo sí voy a hacer la inversión que requiero y vamos a conseguir tener los buses que se necesitan o directamente salir del sistema y hacer nuevas licitaciones en este proceso muchas empresas empezaron a incorporar buses todas las semanas tenemos incorporación de algunos buses dentro del sistema y está aumentando lentamente la cantidad del parque automotor que está funcionando en área metropolitana de Asunción pero realmente se necesita una reforma estructural para resolver este tema necesitamos cambiar la forma en que funcionan los itinerarios y necesitamos sí o sí avanzar hacia una priorización del transporte público en las calles y avenidas necesitamos darle más espacio a los buses en las calles y avenidas para que la velocidad comercial promedio sea mayor la medida que mayor sea la velocidad comercial promedio menos buses son necesarios para cubrir con la misma frecuencia el sistema y esa va a ser la única forma de tener una solución de fondo de la cuestión porque lo que se ve son dos cuestiones por un lado el tema de que en las horas picos no alcanzan la cantidad de buses y por otro lado que en las horas fuera de pico o en las horas donde hay poco poca cantidad de pasajeros también hay poco servicio eso es más fácil de resolver porque estamos ahora trabajando en una resolución que nos permita hacer un control desde el centro de control y monitoreo de las salidas de los buses de sus paradas terminales con eso vamos a poder exigir que las empresas cumplan o de lo contrario van a ser multadas cuando no sacan los buses que tienen que sacar en todos los horarios que están obligados a sacar de acuerdo a los tratos y a las resoluciones del viceministerio de transporte exacto hablaste lo del tema de la regulación viceministro siempre me he preguntado si no habría que plantearse una ley que sea digamos de carácter nacional porque por ejemplo en Asunción y Área Metropolitana tenemos la situación en donde hay ciertos ciertas empresas de transporte que están siendo reguladas por el viceministerio hay otras que hacen viajes digamos a ciudades cercanas del interior y que están siendo reguladas por Dinatran y hay otras que prestan servicios solamente dentro de sus municipios y son regulados por sus municipios es decir utilizan el mismo circuito pero tienen reguladores distintos con lo cual ahí es muy difícil darle un ordenamiento integral ¿se podría llegar a pensar en un plan donde haya una sola institución que sea el que regule todo el sistema de transporte público? Sí definitivamente yo creo que yo creo que hay tres patas o tres ejes tres ejes estratégicos en los que hay que trabajar uno lo que decía primero la reorganización de los itinerarios ir hacia un sistema tronco alimentado dos el tema de la priorización en las calles y avenidas en transporte público y tercero este que vos estás mencionando el viceministerio de transporte tiene que ser fortalecido y la base de ese fortalecimiento tiene que ver con lo que vos decís necesitamos una ley o una decisión o un decreto una coordinación con los demás entes reguladores que afectan al transporte metropolitano de Asunción como decían las municipalidades por un lado con sus internos que no hay básicamente ninguna coordinación ahora estamos haciendo el intento de coordinar con la municipalidad de Asunción a través de un comité interinstitucional pero hay internos en todas las municipalidades eran Fernando Lamora San Lorenzo Capiatá Lambaré por otro lado la DINATRAN que ahí también hay casi nula coordinación y articulación de hecho yo por lo menos me sorprendí con la suba del pasaje de corta distancia la semana pasada y sin embargo prestan en muchos casos el mismo servicio que prestan buses que están funcionando dentro del área ámbito regulatorio del viceministerio de transporte y eso hay que unificar de alguna manera hay que establecer algún mecanismo de coordinación y articulación entre entre sus reguladores instituciones reguladoras del servicio de transporte público del área metropolitana y tal vez el camino sea una ley de fortalecimiento institucional del viceministerio de transporte y a partir de ahí o de reforma del transporte público urbano o algo por el estilo que nos permita hacer todos los cambios que se requieren para mejorar el sistema de transporte público totalmente porque de lo contrario lo que puede llegar a ocurrir quizás las empresas que están reguladas por el viceministerio comiencen a cumplir las exigencias que ustedes les ponen y sin embargo compiten entre comillas por un mismo itinerario por mismos pasajeros internos que son de las ciudades donde operan sin ningún tipo de control y ahí es donde vemos unos colectivos en mejores condiciones otros en condiciones más precarias tarifas también diferenciadas o sea sería realmente importante que se fortalezca el viceministerio y que sea uno solo el que marque por lo menos en el área de Asunción y área metropolitana marque las pautas de cómo va a funcionar el sistema de transporte de viceministro sí así mismo definitivamente es necesario el fortalecimiento del viceministerio de transporte y probablemente el punto más importante es este tema de superposición de regulación del sistema del área metropolitana de Asunción totalmente viceministro te agradecemos mucho por tu tiempo un gusto conversar contigo y bueno vamos a seguir de cerca el trabajo que están realizando al contrario gracias a vos Samuel por la oportunidad siempre un saludo a la audiencia muchas gracias el viceministro de transporte hablando de dos temas importantes por un lado hablamos todo lo que tiene que ver con este plan de ir incorporando a nuestro sistema de transporte público buses eléctricos de hecho hay una donación que justamente en estos días nada más se daba a conocer por parte de la embajada de Taiwán a Paraguay de 10 buses bueno dos de ellos por lo menos ya estarían llegando más o menos hacia finales de este año para entrar en un plan piloto de prueba cómo funciona cómo se adapta a nuestro clima a nuestras calles vehículos de estas características ¿verdad? y bueno ya el año que viene estarían ingresando los otros ocho restantes prestando ya servicios dentro de empresas que están prestando valga la redundancia el servicio de transporte público del área metropolitana y a partir de ahí si ya hay una visión más de largo plazo ¿verdad? de que nuestras empresas que hoy están ensamblando motos y en algunos casos autos y camionetas puedan también eventualmente hacer el ensamble de buses eléctricos de hecho nos decía que hay algunos técnicos que ya están viajando en días más a Corea para capacitarse en lo que es este trabajo de ensamblaje de buses eléctricos así que por lo menos por ese lado buenas noticias de que se están tomando medidas y buscando alternativas para que esta transformación de nuestro sistema de transporte público se vaya realizando evidentemente no al ritmo que todos deseáramos que cambie y que sea un impacto también para el ciudadano pero por lo menos la buena noticia es de que algunos planes se están trabajando para de a poquito ir cambiando la situación actual de nuestro transporte público antes de despedirnos te recuerdo que estamos siendo presentados por el working un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia la experiencia de un co-working café este paso está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del paseo a la galería puedes hacer tus reservas al 0985 188 188 también te recordamos que con Stornia medimos identificamos analizamos intereses y hábitos de los consumidores conectando las marcas con contenidos específicos y de valor somos contenidos somos innovación somos Stornia comunicación estratégica contactanos al 0983 946 663 optimiza también los retornos de tus inversiones en Avalon tenemos las herramientas necesarias para asesorarte desde CDAs bonos acciones fondos mutuos inversiones inmobiliarias y mucho más comunícate con nosotros en nuestras redes o ingresa a www.avalon.com .py porque hoy es el momento de invertir y con Epson tenés las impresoras multifunción Epson ECO TAM y la app Smart Panel que transforma tu teléfono celular en un centro de impresión y escaneo ECO TAM de Epson ahorra tinta cuida el medio ambiente y registrando tu impresora tenés dos años de garantía tenés que registrar en la página web de Epson y su página web es www.epson.com .py teníamos nuestro monitor global si podemos observar hoy queríamos ver sobre los niveles de déficit con los que estuvieron cerrando los países de la región un informe que publicaba también la Comisión Económica para América Latina y el Caribe la CEPAL que nos muestran 16 países de América Latina el resultado global primario del gobierno central entre los años 2021 y 2022 cómo cerraron el nivel de déficit fiscal los diferentes países y Colombia cerró con un 7% de déficit Argentina con un 4.3 Panamá con un 7.1 Brasil con un 4.8 México 2.9 en el caso de República Dominicana 2.9 Uruguay 3.7 Paraguay 3.6% de resultado global y déficit primario y déficit global a ver las barritas que están internas serían el déficit fiscal global y el déficit primario serían las líneas que estábamos leyendo en el caso de Paraguay porque conocemos obviamente los datos ellos cerramos con un déficit fiscal del 3% y un resultado primario del 3.6 bueno y seguimos así Costa Rica 2.5 de déficit fiscal el promedio en América Latina fue de 2.4 con lo cual estuvimos un poco por encima los únicos que cerraron con superado fueron Chile que creció 1.1% y Nicaragua con 1.3% el resto de los países todos han cerrado con déficit en el caso de Paraguay estamos ahí más o menos en el medio de la tabla no somos el país que cerró con mayor déficit como fue el caso de Colombia pero tampoco estamos tan bien porque tenemos un nivel que es superior a la media por lo menos al promedio de la región así que estos son datos interesantes que nos muestran un poco como estamos en materia de situación fiscal o por lo menos como cerramos el año pasado según estos datos de Cepal y antes de despedirnos te recordamos que tenemos que hacer el sabías que hoy tenemos que es un índice bursátil seguramente habrás escuchado alguna vez por ejemplo los datos del índice de Dow Jones o Standard & Poor bueno hoy vamos a aprender en este video de educación financiera cómo funcionan estos índices que se rigen sobre todo las grandes inversiones a nivel internacional cómo se miden qué significan así que con eso nos despedimos y deseamos que tengan un buen resto del día de mi parte es todo nos encontramos mañana puntualmente a las 10 aquí en Monitor Económico he oído hablar muchas veces del IBEX 35 del Dow Jones del SP500 y más índices bursátiles si quieres saber qué son estos índices y cómo se forman quédate a ver este video hola a todos y bienvenidos a ECODUCA en el video de hoy vamos a ver qué es un índice bursátil un índice bursátil es un valor numérico que trata de reflejar las variaciones de los precios de mercado o rentabilidades promedio de las acciones que lo componen en un momento determinado generalmente las acciones que componen el índice tienen características comunes como pueden ser pertenecer a una misma bolsa de valores tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a una misma industria por esto los índices sirven para representar la evolución de las empresas de un país de un determinado sector de la economía o de un tipo de activo financiero determinado ya que aglutina a las principales empresas el índice bursátil más antiguo existente hoy en día es el Dow Jones Industrial Average o simplemente conocido como Dow Jones fue creado a finales del siglo XIX por Charles Henry Dow en conjunto con el Wall Street Journal este periodista estadounidense fue un gran observador del mercado de valores y después de observar que las acciones de la mayoría de las empresas bajaban o subían juntas de precio decidió expresar la tendencia o el nivel del mercado de valores en términos del precio medio de unas cuantas acciones representativas al principio el índice estaba compuesto tan solo por 12 compañías sin embargo hoy en día está formado por 30 actualmente existen cientos de índices es importante resaltar que los índices más importantes no representan todas las empresas de una economía ni siquiera todas las que cotizan sino que están formados generalmente por aquellas que son más significativas por tanto cuando los periodistas hablan de que la bolsa española baja un cierto porcentaje se suelen referir a que está bajando el índice bursátil español es decir el IBEX 35 formado por las 35 empresas españolas más grandes vale pero habíamos dicho que el índice bursátil era un número ¿cómo calculamos ese número? las principales formas de construir un índice bursátil son las siguientes índice de precios ponderado es simplemente la media aritmética del precio de los valores que componen el índice su ventaja es que resulta muy fácil de calcular pero el gran problema es que las acciones de los precios más altos van a tener más influencia en el valor del índice independientemente de su influencia real en la economía dos importantes índices que utilizan el método de precios ponderados son el Dow Jones Industrial Average y el Nikkei Dow Jones Average índice de capitalización ponderada se construye según la capitalización bursátil de cada uno de los valores que forman el índice este tipo de índices es el que más fielmente representa la realidad de lo que se quiere medir la mayoría de los índices bursátiles del mundo utilizan este método de cálculo como por ejemplo el SP500 y el IBEX 35 índices de igual ponderación se calcula como la media aritmética de la rentabilidad de cada uno de los valores que componen el índice no es un método muy utilizado ya que hay que estar continuamente realizando ajustes y tiene mayor influencia los valores con menor capitalización bursátil dos ejemplos de índices que utilizan este método son el FT30 y el Value Line Composite Average es importante mencionar que los índices bursátiles suelen establecer un valor inicial como puede ser 1000 para que sea un número redondo a partir de aquí con los datos que hemos calculado se llega a un valor final del índice en el día 2 por aquí os dejamos ahora con algunos de los principales índices bursátiles del mundo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.